En estos momentos, Salvavidas acaban de rescatar a tres niños que se ahogaban en la playa de Las Palmas. Vamos a dialogar con ellos. Amigo, buenas tardes. Oportuna su intervención. Lograron salvar la vida al muchacho. Gracias. Coméntenos. Simplemente, más cuidado a los padres y familia, en este caso, cuando hay un documento final, que se elijan a Salvavidas con o sin contra la mar. Para sí mismos darles todas las recomendaciones y venir con cuidado. Ya vieron lo que estaba pasando. Tres niños se están ahogando. Y eso es responsabilidad de los padres de familia. No, aquí a los niños que cuando vayan a bañar, se bañen con precaución y que se dejan a Salvavidas para ver cómo se encuentran a la mar. Y así mismo, poderse entrar al mar. Estamos en un periodo de oleaje. Obvio, estamos en aguaje, por que todo. Hay bandera amarilla, incluso eso debe alertar a los bañistas. Estamos contra la amarilla, ¿no? Entonces, esto significa peligro medio. No metiéndose, cuando ustedes se meten. Ciega. Porque eso es con precaución, siempre y cuando, a los saldo, a la Salvavidas. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta? ¿Alguien les avisó lo que estaba pasando? No, estábamos nosotros en la torre. Tenía lo mismo, ya. ¿Cuántos Salvavidas actuaron? Este compañero que está ahí, 20 personas. Felicitaciones. Gracias. ¿Su nombre, su nombre? Víctor Mero y Elimino. Amigo, amigo, buenas tardes. Oportuna la intervención de ustedes, hay que destacar y felicitar al mismo tiempo. Ya. Con una, ahorita estamos trabajando con la bandera amarilla, con lo que estamos con prevención. Los profesores, los técnicos tienen el conocimiento que se cumple con la bandera amarilla, pero ellos no hacen caso. Lo primero que cuando vienen con sus alumnos, lo primero que tienen que decir, a ellos los mataron a jugar, no a bañar. Y si van a bañar, tienen que ser con un adulto mayor, ¿sí? Eso es todo lo que puedo decir, por ejemplo. ¿Cuántos años tenían los niños que salvaron? El uno aproximadamente 10 años, el otro unos 12, por ejemplo, y el otro otro cae de los ve, tenemos unos 9 añitos. Escuchaba comentarios de que se había hecho como un remolino en el mar. Un remolino. Nosotros más conocimos como rezar. Siempre se les da a los niños, más que todo, el conocimiento que es una rezar. Es un remolino que se forma por corrientes y tumbos, pero lamentablemente hay algunos que no saben qué significan. Un mensaje para los padres de familia. Que tengan mucho cuidado con los bebés, que tengan un poquito más de conocimiento de qué significan las banderas, para que no hagan eso. No cometan lo que los niños cometieran morir. ¿Su nombre? Erimina. Muchas gracias. Las familias lograron salvar tres niños que se estaban ahogando por una resaca, como ya lo dijo, pues el salvavidas se... ¿Qué viste tú? Se lo dio una ola. ¿Y tú qué viste? Él estaba bañando aquí. Un remolino. Ya ustedes salieron. Como podemos observar, en este momento procedieron a quitar la bandera amarilla y colocarla roja. Es decir, mayor precaución para ingresar al mar, especialmente los niños. Y es el pedido que hacen los salvavidas, a los padres de familia, a los técnicos que traen a los chicos al playero. Tener mayor responsabilidad, mayor precaución para evitar hechos como estos. Afortunadamente, lograron darse cuenta a tiempo de lo que estaba sucediendo y salvarle la vida a los niños. El mar viene subiendo, hay cantidad de resacas, como que viste a ver, y eso es una de las que se abre como caminito. Esas son las resacas. Esas son las que se templan hasta acá la orilla y se llevan a los bañistas, hasta ciertos metros adentro. ¿Bandera roja significa prohibido ingreso al mar? No, o sea, prohibido sí porque estamos nosotros aquí. Pero bueno, nosotros estamos aquí para colaborar en el sentido de lo que pasa que estamos en la orilla. Y así la gente tiene que ir a la orilla. Muy bien, gracias. Por ello es importante tomar en cuenta el color de bandera. ¡Vamos!